¿Qué tal amigo televidente? Sin duda te ha acontecido cargos no reconocidos, consumos de alguna compañía de seguros en tu tarjeta, o realmente hicieron cargos dobles en tu plástico. En Oaxaca y en México particularmente encontramos problemas con la clonación de tarjetas. Este es un tema tan importante y trascendental que es motivado por la falta de cuidado que puede tener una persona al momento de realizar una operación bancaria. Llámese tarjeta de crédito, llámese tarjeta de débito. Al momento de realizar una operación, ya sea a través de internet o en un establecimiento comercial, dejamos descuidados nuestros plásticos. No le damos la prioridad de protegerlas y sobre todo que nos entreguen nuestros plásticos. De ahí devienen infinidad de conductas delictivas en las cuales los delincuentes pueden ocupar y utilizar esos momentos precisos para poder generar una clonación de la tarjeta. Existe un artefacto denominado skimmer, que desafortunadamente se coloca por debajo de la terminal punto de venta y vacían toda la información de la tarjeta en cuestión. Lo más importante es no perderla de vista, solicitar que lleven la terminal punto de venta a tu mesa o en el lugar en el que tú te encuentres, o bien levantarte e ir hasta la caja a realizar el pago. Esto será en gran medida un apoyo preventivo para evitar cargos dobles o consumos no reconocidos en tus tarjetas de crédito. Adicionalmente, ten mucho cuidado al momento de realizar alguna operación en un cajero automático. En Oaxaca, desafortunadamente encontramos una incidencia peculiar que se le conoce a estas personas que utilizan de manera bondadosa el auxilio en un cajero y lo único que hacen es retirarte tu plástico y sustituírtelo por uno que es robado o extraviado y actúan de manera en una complicidad con otras personas para poder realizar el retiro de tus recursos en tu cuenta. Lo más importante en los cajeros es que debes de tomar en cuenta es no solicitar ayuda de extraños y sobre todo, algo importante, sé precavido al momento de realizar el retiro en el cajero, revisa la ranura, revisa que al momento de digitar o establecer algún tipo de retiro en el cajero, no haya ningún artefacto sobrepuesto en el cajero, evita los cajeros que estén sin iluminación, prefiere los que están cerca o dentro de una sucursal bancaria, esto te dará mayor seguridad de operación e incluso de cualquier operación que pudiera suscitarse en el momento de realizar la operación de la tarjeta de crédito o de la tarjeta de débito. Otro elemento importante de la clonación es sin duda la que se hace a través de internet, en la cual te piden información a través de correos electrónicos de tus tarjetas bancarias. Lo más importante, amigo televidente, es no proporciones información básica confidencial bancaria a extraños, lo único que hacen es timarte a través de este tipo de preguntas, en la cual si no las proporcionas te bloquearán tu tarjeta, esto es falso, ningún banco bloquea una cuenta bancaria si no proporcionas información vía telefónica o a través de un correo electrónico, lo más importante es que tú acudas a tu institución bancaria de manera personal y solicites la aclaración correspondiente. Ahora bien, si ya tuviste el cargo indebido, el consumo no reconocido, el cargo doble a tu tarjeta tanto de crédito y débito, lo que te conviene es presentar tu reclamación ante la institución financiera involucrada. Tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para hacer la aclaración. Así la institución tiene 45 días para darte una respuesta. Si la respuesta que recibes por parte de la institución no es de tu agrado o no corresponde a lo que tú solicitaste, deberás de presentar tu reclamación ante la CONDUCEF e iniciar el procedimiento de conciliación. Amigo televidente, lo más importante e indispensable de tus tarjetas de crédito y débito es mantenerlas en resguardo, preguntar a tu institución financiera si cuenta con algún seguro adicional o si lo tienes que contratar para evitar este tipo de fraudes respecto de clonación de tarjetas. Lo más importante es monitorear tus estados de cuenta de manera mensual. Si no te llegan a tu domicilio, reportarlo inclusive a tu institución bancaria. Es tu derecho, conforme al contrato, que te expidan de manera mensual tu estado de cuenta. Así también estarás al pendiente de tus compras y cualquier operación inusual podrás hacerlo y reportarlo a tu institución financiera. Recuerda amigo, la educación financiera es tu ganancia.